Hola que tal, vamos a comenzar con este video que les dejé pendiente el viernes pasado lo hicimos en vivo pero por unas cuestiones técnicas como es por ejemplo el uso de la red mientras estoy programando digamos, colocando en el servidor de youtube el video hay ciertas partes que tienen que ver con la red que eran un poco complicadas de mostrar vamos a hacerlo otra vez nuevamente, el día de hoy es mostrarte como hacer uso de un proyecto de principio a fin, de manera adecuada, cuando tú quieres hacer un nuevo proyecto lo primero que tienes que hacer es estar seguro de que tienes descargada la información de los gráficos que vas a utilizar, esto era un poco por la pregunta que se puede utilizar con el forex tester varios pares a la vez, por ejemplo, yo quiero utilizar cuatro pares en una prueba que quiero hacer, donde incluyo al euro, a la libra, al dólar yen y a el digamos dólar canadiense con respecto a, dólar americano con respecto al dólar canadiense para probar dos pares directos y dos indirectos, entonces lo que tengo que hacer es primero ponerme en la parte del data center y asegurarme de que tengo descargada la información de todos estos pares entonces lo que voy a hacer, voy a actualizar la información, voy a importar todo desde el 2001 hasta la fecha desde el servidor para este par, le pido que me baje toda la información que no tenga descargada y vamos a pedirle que nos descargue solo gráficos de un minuto, vamos a dar actualizar a esto y lo mismo hago con los demás pares, por ejemplo la libra dólar que te digo que también la quiero utilizar vamos a bajarla desde el servidor, toda la información que tengamos disponible y ahí viene descargando, entonces ya prepara la información, aquí obviamente va a ser un poco más lento porque en esta no la tenía nada descargado, entonces necesito digamos actualizarme toda la información del forex tester para esta situación, voy a pausar un momento el video para una vez que se haya completado el proceso seguirme con el mismo procedimiento para el dólar yen y para el dólar americano con respecto al dólar canadiense ahí empieza a hacer la descarga después de que la estuvo preparando y ahí está a punto de terminar, por cierto es bastante más rápido lo que era en las versiones anteriores y ahora está haciendo la actualización de la información dentro de lo que es precisamente ya mi disco duro, actualizando digamos el feed completo del histórico que voy a poder correr en todas mis pruebas, entonces de esta manera ya tendría la información completa en lo que es el histórico para después crear los ticks que es la otra cosa interesante que esto se crea cada vez que abres un nuevo proyecto y lo vamos a ver un poquito más adelante voy a pausar en lo que termina este proyecto, este proceso de descarga y lo voy a repetir con todos los demás pares y regreso contigo ahí está terminando lo que es el tema de la libra entonces ya me dice también que lo tengo desde el 2001 hasta la fecha la más cercana que es el 30 de septiembre porque todavía no se acaba el mes de octubre después vámonos con el dólar yen, el mismo procedimiento me pongo en este par y le digo que me haga la descarga que aquí por ejemplo solo tenía desde el 2015 del 1 de enero al 30 de enero del 2015 entonces necesito más información voy a importarla lo mismo, le doy las mismas capacidades y le digo que me la actualice está preparándome la información después la descargará del servidor y finalmente generará las barras en mi sistema igual que lo viste hace un momento voy a pausar y regreso cuando termine el proceso aquí ya lo tengo como puedes ver corriendo desde el 2001 hasta el 2016 y lo mismo voy a hacer con el dólar canadiense para tener todos mis datos completos aquí otra vez tenía lo mismo que viene de default cuando descargas el Forex Tester que es un mes de enero del 2015 para correr pruebas nada más entonces descargo del servidor y probamos a ver que es lo que tenemos lo mismo, la misma situación y me sigue preparando los datos regreso después de que termine de hacer la descarga y la compilada de los gráficos y bueno ya una vez hecho la descarga de los gráficos que ocupo vamos a entrar ya directamente a lo que es hacer mi nuevo proyecto entonces genero un nuevo proyecto le voy a poner nombre por ejemplo test rebote bollinger pares contrario otro par aquí la idea sería por ejemplo probar meter una operación de rebote en las bollinger solamente si se confirma por otro par que tenga más o menos la misma digamos situación en un par directo o en un par indirecto cada vez que creas un nuevo proyecto tienes la posibilidad de marcar con cuánto balance vas a arrancar el proyecto y manejar ese tipo de variables después ya le dices qué pares vas a necesitar utilizar por ejemplo decíamos nosotros quiero el euro dólar la libra dólar el dólar yen y el dólar canadiense que son los que he descargado para probar dos directos dos indirectos y le voy a decir que me genere los tics por ejemplo de manera aleatoria también le puedo decir de qué fecha qué fecha quiero hacer la prueba por ejemplo si yo quiero correr la prueba no desde el dato más antiguo que tengo sino que lo quiero correr desde digamos este el 2010 por ejemplo me muevo aquí al año 2010 digamos que lo quiero desde el primero de enero del 2010 hasta la fecha actual o bueno hasta la fecha más reciente le doy next le digo el uso horario que voy a manejar en la prueba si no lo voy a cambiar no lo voy a tocar pues me quedo con el mismo que tengo que es el de la mayoría de los metatrader que es el horario europeo lo dejo ahí sin cambios y le digo que comience desde el primer día del rango que le he le he especificado o le puedo decir que por ejemplo me de seis meses desde el o sea voy a empezar la prueba digamos en junio del 2010 para que los otros primeros seis meses me los tengan este digamos de una especie como de precarga para tener contexto histórico en mis gráficos entonces digamos que quiero empezar desde el 2 de junio le voy a dar 152 días de histórico y ya le digo que me creé el proyecto entonces ahorita me está generando los tics para cada uno de esos pares que he estado pidiendo incluir en mi estudio lo que estás viendo ahorita los cuatro pares que he pedido y obviamente entonces puedo arrancar de esta manera utilizando los cuatro pares a la vez en el strategy tester en el perdón en el forex tester teniendo esa información ya dispuesta entonces ahí tengo yo mis cuatro gráficos ya los puedo ordenar por ejemplo en windows le voy a pedir que me los ponga ahí organizados para ver los cuatro pares y le voy a decir que quiero por ejemplo correr el time frame de una hora déjame aquí comprimir un poco las velas para que se vea más o menos clarito le voy a quitar el volumen que no me sirve para este par bueno para forex lo mismo aquí una hora preparo mi set como lo quiero le quito el volumen comprimo un poco las velas este aquí la comprimo más o menos así le podría agregar todos los indicadores que quiero etcétera igual aquí una hora comprimo un poco le quito el volumen prepararía yo mi template como lo voy a estar utilizando y aquí tengo los directos aquí tengo los indirectos vamos a ver este hay más o menos están del mismo tamaño le pido que sean de una hora le quito el volumen y le agrego el indicador que quiero en todos estos casos por ejemplo la prueba va a ser utilizando el bollinger band entonces lo que voy a pedir es insertar un indicador bollinger band este digamos que lo quiero de 20 periodos como lo tienen tradicionalmente bollinger con dos desviaciones estándar aplico ahí tengo ya el bollinger band lo mismo aquí inserto indicador bollinger band ya está con los parámetros que le había dejado últimamente voy a pedirle aquí que me inserte otra vez el indicador paciencia con esto bollinger bands uno más con bollinger band indicador bollinger band ahí estamos y ya tengo todo ahora la idea es insisto no voy a entrar en un rebote hasta que se dé el rebote en ambos lados de la bollinger band y voy a comprar hasta llegar a la siguiente banda si es hacia el alza o voy a vender hasta llegar a la siguiente banda si es hacia la baja vamos a usar así la prueba muy rápidamente aquí por ejemplo se acaba de dar el rebote en este punto y más o menos sería este precio a la entrada de la venta si fuera ese caso entonces para probar esto nada más voy a meter la venta digamos uno de los dos voy a utilizar los de arriba para meter las operaciones y el de abajo nada más para confirmar este y aquí ya podría yo decir sabes que lo quiero un poquitito más atrás o lo que fuera entonces vamos a correr el la prueba vamos a ver vamos a ver darle a ver si puedo aquí regresar un poco el asunto porque no puedo regresar quien sabe pero bueno este probablemente porque no tengo para regresar estas barras este bueno vamos a darle correr aquí a la prueba vamos a esperar que haya el primer rebote para entrar y vamos a ver cómo se mueve la información en los cuatro pares entonces le doy start test y aquí puedo yo este ver lo que está pasando ahí está por ejemplo cada vez que me muevo se mueve el precio en ambos lados entonces por ejemplo ahí tengo un rebote alcista de arriba hacia abajo pero no tengo una confirmación entonces lo voy a dejar pasar en este estoy en la barra cerca de la banda superior pero no tengo todavía una confirmación entonces vamos a ver si se llega a dar ese rebote ahí por ejemplo ya se está empezando a dar el rebote en la banda en el par del dólar yen pero no en el dólar canadiense vamos a ver si se confirma por ahí del otro lado fíjate que no ya se movieron de forma dispar entonces no voy a meter nada digo no aquí en este video la idea no es probar esta idea sino nada más la idea de mostrarte que puedes utilizar varios pares a la vez entonces con esto vamos a dar por terminado este video así es como se hace un nuevo proyecto cada vez que quieres probar una idea deberías de usar un nuevo proyecto esta es básicamente la idea gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que youtube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros